Solo si puedes creer, entonces lo podrás ver Y juntos veremos forjado lo que hemos soñado Primero que en estos 100 días encontramos un municipio totalmente desarticulado administrativamente Sin funciones operativas como queríamos Y eso lo hemos pasado, uno, ordenar la casa Hemos sido muy incisivos en estos 100 días en poner orden Orden administrativo, planear las cosas, mirar cómo estaba Infortunadamente incluso a veces el tema es de la misma organización y no de las personas Hoy la administración como tal requiere una modernización Hemos ordenado la casa, cuánto debemos, en dónde está la gente, qué hace cada uno Y ese ha sido el punto más importante de estos 90 días Ordenar la casa Más que una parte de mí Y con Dios